Multa de hasta 600.000 euros por ejercer de guía turística de su pueblo vista de la localidad de Vilafames. M 123 comentarios ver comentarios turismo advierte a una vecina de Vilafames de que no puede realizar visitas guiadas sin titulación el servicio territorial de turisme de Castellón ha advertido a una vecina de Vilafames Castellón, que se expone a una multa de entre 100.001 a 600.000 euros por ejercer de guía en el municipio sin disponer del título oficial, ya que esta actuación constituye una infracción muy grave de la Ley 15 sobre 2018 de turismo, ocio y hospitalidad. Así consta en un escrito de diligencias previas remitido a la afectada, en el que se señala que tras practicar una inspección se ha constatado que realiza visitas guiadas al municipio, que oferta en Internet a través de la plataforma GuruWalky con tarjetas informativas, servicios propios de la actividad profesional de guía de turismo, que considera que ofrecía, de forma habitual y mediante precio, en este caso, necesidad de donativo o propina. Ahora, turisme le ha avisado de que tiene un plazo para acreditar que dispone de la habilitación necesaria y aporta el carnet profesional o, en caso contrario, deberá cesar, de forma inmediata, la actividad y retirar cualquier publicidad de las visitas guiadas. El escrito incluye la advertencia de que la nueva ley de turismo considera esta actuación muy grave y la sanción correspondiente. La persona apercibida, Susana Meseguer, explicó que ni se lucraba con esta actividad ni era su negocio, sino que realizaba los paseos por la localidad siempre, informando que no era guía oficial y relatando anécdotas, explicando senderos o hablando del entorno. Siempre como un hobby, me gustaba mucho, me encantaba hacerlo porque también obtenía cosas positivas, como el intercambio de experiencias con la gente, en especial en un pueblo pequeño donde la oficina no puede en ocasiones salir porque solo hay una persona, argumentó Susana quien, ahora ha cesado la actividad, que se ofrecía a través de la plataforma GuruWalk, donde había obtenido muy buenas recomendaciones. Desde esta organización han asegurado que la habilitación de guía oficial es obligatoria y que la falta de títulos se debe a que no se han convocado exámenes en varios años. Te puede interesar relacionados.